Hojas de coca en kilogramos tenemos 32 kilos decomisados. Con el fin de dar a conocer los resultados de los operativos que realizó el personal policial de la región San Martín, esta mañana el jefe de región policial Ramiro Galvez Mata, en conferencia de prensa, detalló las actividades ejecutadas. La región policial, a través de sus cuatro divisiones policiales y unidades especializadas, ha tenido la siguiente producción. Con respecto a operativos, hemos tenido 359 operativos, requisitorias en la semana 39, diversos delitos 64, en drogas decomisadas tenemos 945 gramos de PVC, de marihuana, no, no tenemos. Hojas de coca en kilogramos tenemos 32 kilos decomisados, en armas tenemos 12 escopetas decomisadas, intervenidos por delito contra el patrimonio tenemos 1, intervenidos por vehículos menores, delito contra el patrimonio 1, vehículos con RQ 1, vehículos recuperados 20, papeletas impuestas a vehículos 776, intervenidos por fauna animales 1, alcoholemia 16, celulares incautados tenemos un intervenido, y operativos de seguridad ciudadana 30. El jefe de región policial San Martín dio detalles de las personas involucradas en los delitos más resaltantes intervenidos durante los operativos. La cantidad de estadística que tenemos a la semana pasada, y voy al detalle, con respecto a droga, el 8 de octubre del presente año, se incautó, decomisó 45 gramos en la jurisdicción de la Comisaría Bande Chilcayo, el 12 de octubre 900 gramos en la seguida de Juanjui. Con respecto a la organización criminal desarticulada, el 13 de octubre, tenemos a los arroceros de San Hilarion, hurto agravado, son tres personas, y la unidad interviniente de Comisaría de San Hilarion, Juanjui. Con respecto, tenemos a uno de los más buscados por RQ, delito contra el pudor, jurisdicción de la Divicat Tarapoto. Eso sería el detalle al respecto, ya con la copia que les he dado, ustedes pueden verla al detalle de cada, qué unidad es la que ha intervenido en estos casos. Toda la información que se les brinda a ustedes es corroborada y registrada en la estadística de la región policial. Finalmente, Ramiro Galvez Mata, jefe de región policial, manifestó que existen malos periodistas que vienen distorsionando las informaciones. Aseguró que más adelante procederá a demostrar y desmentir algunas acusaciones en su contra. Tengo la suficiente solvencia moral para conducir a esta región policial y de que algunos medios están sacando algunas informaciones al respecto de mi persona de que en el momento oportuno yo no voy a hablar. Estos procesos están judicializados y no se debe manciar la honra de las personas mientras que no tengan la verdad en las manos. Eso es lo único que le puedo pedir. Por donde se sabe también que el proceso que sigue con una teniente, me parece, ella también fue denunciada por abuso de autoridad, me parece, ¿no? Le vuelvo a repetir, yo les agradezco su presencia de ustedes acá, pero en el momento oportuno yo voy a ser bien claro al respecto porque no se puede mancillar el honor de las personas sin saber qué es lo que está pasando. Gracias. Gracias. Gracias.